Sí, estábamos recién recorriendo una obra muy importante que gestionó en su momento Fabián y terminó en la gestión, bueno, recién hace un par de años en la gestión de Silvio, que son 55 cuadras. En realidad lo que fuimos a ver un poco cómo le cambia la vida a la gente, la obra pública. A veces se anuncian obras públicas, pero lo importante es cómo le cambia la vida y realmente ese barrio, por los testimonios de la gente, le ha cambiado totalmente. Ahora vamos a una reunión de trabajo en el municipio. Bueno, pasamos siempre a ver la evolución de esta obra. Nos hemos comprometido, hemos cumplido y también tenemos un compromiso de continuar acompañándolos porque bueno, es uno de los cuerpos de bomberos, orgullo diría yo, de la provincia de Entre Ríos y es imprescindible acompañarlos y siempre que venimos por acá venimos y observamos la obra que bueno, cada vez que llegamos está muy pero muy avanzada. Justamente comentaban recién los bomberos, fundamentalmente la comisión directiva, que usted tiene siempre una consideración especial para con ellos, seguramente por esto que usted dice, por el trabajo y el esfuerzo. Se lo merecen total y absolutamente porque bueno, el compromiso que tienen, la forma de trabajar, son muy pero muy buenas personas y realmente es un placer acompañarlos en lo posible desde el gobierno provincial. Siempre lo hemos hecho y bueno, en esta oportunidad también lo vamos a seguir haciendo. Recién recorrieron seguramente la parte de la escuela agrotecnica y la posibilidad de extender o bueno, en todo caso unir el barrio con la escuela para bueno, facilitar justamente el ingreso de los chicos básicamente. Exactamente, son 800 metros que están gestionados, seguramente en pocas semanas, pocos meses van a estar ya las novedades concretas de las máquinas trabajando, es un compromiso que asumió el gobernador con Fabián y con Silvio en la última reunión que tuvieron en Paraná, es una obra significativa, importante y de esa manera se vincula el barrio pavimentado a la escuela y bueno, todos los chicos que concurren van a poder hacerlo por la acera pavimentada. Y en minutos cuando se reúna justamente con el intendente, con el diputado, van a plantear, me imagino, temas que formarán parte de la gente y de la demanda de Basaviloazo. Así es, siempre la gente es muy amplia, ellos tienen la particularidad de gestionar, de ir siempre a Paraná a gestionar y es bueno que también nosotros vengamos, recorramos las obras y le agarremos de alguna manera el viaje y hagamos las reuniones de trabajo acá, así que en esta oportunidad va a ser así. ¿El gobernador en días estará llegando a Basaviloazo? Sí, el gobernador tenía planificado de la última reunión en 30 a 60 días venir a Basaviloazo, así que bueno, seguramente en las próximas semanas estará visitándolos. Hay dos preguntas inevitables, la primera tiene que ver con este momento que vive la provincia en relación al conflicto docente, marchas, contramarchas, ¿qué va a pasar? Bueno, nosotros hemos llevado un proceso de negociación desde el mes de enero, varias reuniones, escuchando, hicimos una propuesta a través del Consejo General de Educación el 18 de febrero, otra el 23 de febrero, y nos presentamos a la paritaria administrativa el viernes y bueno, fracasada esa instancia, están en conciliación judicial. Estimo que en el Congreso del día de hoy esa medida va a ser acatada y ya está fijada la audiencia para el miércoles a las 10 y media de la mañana en el juzgado federal. La provincia tiene preparada la propuesta para presentarla y ver si de esa manera podemos tener un ciclo electivo normal. ¿Va a ser candidato? Sí, sí, seguro que sí. Ya hemos tomado la decisión y bueno, una decisión importante que seguramente va a cambiar nuestra vida. Es clave también la definición del gobernador, lo que opine al respecto. Y lo que proponemos nosotros o lo que ofrecemos de alguna manera son estos 8 o 9 años frente al Ministerio del Gobierno, conociendo de manera profunda la provincia, la administración, habiéndolo acompañado en toda la gestión y sabiendo que los tiempos que vienen van a ser tiempos de una administración teniendo muy en cuenta el contexto que bueno, vamos a ver cuál será el contexto que viene a partir de fin de año, estar preparado con un sólido equipo y seguir construyendo esta provincia que todos queremos. Gracias. 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 Gracias.